Hola, soy Oscar Game, bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Crystal Bot, Heroes of Fate. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de, digamos, los personajes épicos que merecen la pena conseguir y subir. Vamos a hablar de todos y cada uno de esos personajes, como digo, épicos. Para ello, pues aquí simplemente me voy a un... pongo el filtro de épico y vamos a hablar de los personajes épicos que hacen... que son buenos, que hacen falta, que digamos que son los mejores que podéis obtener. Vamos a empezar con, por ejemplo, Aria. Aria es bastante bueno. Es una defensora de los remantes Vanir. Apoya de forma incansable a lo que queda de su gente y desea reanimar Saniceir. En la batalla puede purificar las desventajas que tengan nuestros aliados e incluso restaurar maná. Y es un personaje de apoyo energético. Esto es importante diferenciar entre energético y físico, ¿vale? Porque de eso depende su ataque. Hay personajes que esto lo... lo vamos... lo habréis visto en el vídeo anterior. De una guía inicial, de qué hacer, etcétera, con unos pequeños índices. Ya se habrá visto, pero lo repito en un momento. Hay personajes que pueden ser de ataque energético y de ataque físico. Esto hay que diferenciarlo. Vamos a empezar, como digo, con ella. Y nos vamos a ir viendo sus habilidades. Su pasiva. Salvador. Cuando un aliado reciba una desventaja, tiene un 25% de probabilidad de ganar, aumentar su velocidad durante un turno. Con lo cual está muy bien. Cada vez que un aliado reciba una desventaja, pues esta señora le puede aumentar la velocidad. Luego está la reverdía. Todos los aliados tendrán un aumento del 6% de la resistencia en las batallas de conquista. Ya sabéis que de esta habilidad nos podemos beneficiar si la usamos como líder, si la nombramos como líder. Siguiente habilidad. La intervicción divina. Es para todos los aliados. Cura un 81% del ataque de energía que tenga ella a todos los aliados. Y les concederá reducción de daño durante dos turnos. Purificará una desventaja aleatoria y ganará y se gana 5 de maná. Con lo cual es muy buena. Ya os decía que era bastante buena. Vamos con la siguiente. El espíritu rejuvenecedor. Le da ventaja a un aliado. Curará un 89% del ataque de energía. El ataque de energía es el que tenga área en ese momento. Vale un 89% del ataque de energía que tenga área en el nivel que la tengamos. Y en ese momento es lo que curará a otro personaje. Purificará una ventaja aleatoria y ganaremos 5 de maná. Y la siguiente. La luz purificadora. Este es un ataque. Es un golpe que hará un 95% del daño del ataque de energía que tenga área en ese momento. Y tiene un 70% de probabilidad de disipar una desventaja aleatoria. Y si se disipa una desventaja aleatoria. Curará al aliado con menos salud el 3% de los PS máximos de ese aliado. Vamos a ir con el siguiente. Que sería bueno sacar y subir. Se trata de Malestore. Este personaje ahora mismo tiene un evento especial de invocaciones. En el que tenemos más probabilidades de sacarlo. Este es también creo que si no me equivoco otro atacante de energía. Ya he explicado antes que significa atacante de energía. Vamos a ver su pasiva. Tiene un 25% de probabilidad de infligir estática. Es decir que no se mueva a un objetivo. Pero solo lo hace cuando el objetivo ya tenga estática. Yo creo que esto tiene que estar mal traducido. No puede ser que esté bien traducido. Porque dice que tiene un 25% de probabilidad de infligir la estática. Es decir de paralizar al oponente. Pero cuando el objetivo ya tenga estática. Me parece que está mal traducido. No lo sé. Tendré que revisar la versión inglés. Y ya lo diré en otro vídeo. Vamos a la siguiente. Conjuro de velocidad. Los aliados tienen un aumento de 6% de la velocidad en las batallas de recompensa. Estas habilidades son siempre nombrándolas como líder. Esto le daría más velocidad. La tormenta de maras atacará a todos los enemigos. Y causa dos golpes de un 83% del daño del ataque de energía. Que tenga más el store en ese momento a cada enemigo. Cada maná restante que nos quede multiplicará un 5% más ese daño. Si el jugador tiene más de 5 de maná. Tiene un 75% de probabilidad de infligir estática. Es decir de paralizar al enemigo. Vamos con el siguiente. La sobrecarga. Ataca a un solo enemigo. Un golpe de 211% del ataque de energía que tenga más store en ese momento. Cada estática que haya sobre el objetivo aumentará un 15% de daño. Con lo cual las estáticas son acumulables sobre los objetivos. Y el ataque básico. La conmoción. Atacará a un enemigo con el 100% de daño. Y un 40% de probabilidad de infligir estática durante un turno. Siguiente personaje que merece la pena sacar. Smolder. Vamos a ver su pasiva. Al atacar a un enemigo con ventaja. Tiene un 15% de probabilidad de causar un efecto de estado. Este personaje es un atacante físico. Con lo cual hay que ponerle objetos para atacar físico. Si lo utilizáramos como líder. Los aliados tienen un aumento de 6% de precisión. En los combates de jugador contra jugador. Es decir en el PvP. Con lo cual Smolder sería para dejarlo como líder en el PvP. Bloqueador bloqueante. Atacará a todos los enemigos. Tres golpes del 33% del daño del ataque físico que tenga Smolder. Porque al enemigo con desventaja un 5% más de daño adicional. Y obtenemos ataque físico aumentado durante un turno. Si se potencia un enemigo aumentará la velocidad del Molder durante un turno. Con lo cual muy bueno. Luego está el Acorde Discondante. Un golpe de 198% de daño físico. Y dispersará una desventaja aleatoria. Y luego el Arma del Dedo. A un enemigo. 100% de daño del ataque físico. Un sol golpe. Y 40% de infligir un sello de habilidad durante un turno. Con lo cual aquí tenemos un personaje con una básica selladora. Que es bastante importante en estos tipos de juegos. Vamos con el siguiente. Que merece la pena subir. Perdón. Ella no era. El siguiente es Massive Bond. Este nos lo van a dar al hacer diferentes recompensas. En las diferentes modos. Hay un evento donde nos van dando piezas. Yo como veis tengo 49 de 100. Aún me queda. Es un atacante físico. Tenéis que tenerlo en cuenta. Vamos a ver su pasiva. Cuando la salud de Massive Bond cae por debajo del 25%. Obtiene un 25% de probabilidad de jugar otro turno inmediato. Con lo cual es muy bueno. Si lo ponemos como líder. Los aliados físicos. Cuidado. No los de energía. Tienen un aumento del 6% de su defensa física. El puñetazo impulsador por pistón. Un golpe de un 316% de daño físico a un solo enemigo. Cada carga que tenga Massive Bond aumenta un 15% más de daño. Y al utilizar esta habilidad consumirá todas las cargas que tenga este personaje. Energía cinética. Es una ventaja propia para el personaje. Ganará ataque físico aumentado durante 2 turnos y gana una carga. Y encima jugamos de inmediato otro turno. Combo pulido. Es a un enemigo. 3 golpes de 36% de daño cada uno. Un 40% de probabilidad de infligir una reducción de la defensa física durante un turno. Y ganamos carga. Y si hacemos golpe crítico ganamos otra carga. Con lo cual con la habilidad básica se pueden ir hasta ganando 2 cargas por turno. Lo cual nos viene bastante bien. Es porque nos sube el daño del puñetazo impulsador por pistón. Con lo cual muy bueno. Siguiente personaje épico. Que estamos con los épicos a subir. Sería Estíroco. Ya sabéis que hay uno que es de oscuridad y uno de luz. En este caso este es el de luz. Es un atacante de energía. Con lo cual hay que equiparlo con equipo que supa el ataque de energía. Su pasiva. Él mismo obtendrá un 5% de defensa de energía. Digamos la habilidad de líder. Preparación de misión. Los aliados tienen un aumento del 7% del ataque de energía en la batalla de recompensa. Es decir en campaña y los diferentes modos donde tenemos recompensa excepto en el PvP. Su habilidad grande. El maestro espadachín atacará a todos los enemigos. 4 golpes en 25% de daño cada uno. Más 5% por cada ventaja que tenga este personaje encima. Con lo cual si lo ponemos con personajes que le den ventaja. Es mucho mejor. Meditación de la batalla. Es una ventaja propia. Aumentará su ataque de energía durante dos turnos. Y inmediatamente jugaremos otro turno. Con lo cual bastante bien. Y su básica. Es a un solo enemigo. Un golpe del 100% de daño. Del ataque de energía. 40% de probabilidad de infligir ataque de energía reducido durante un turno al enemigo al que ataquemos. Siguiente personaje a conseguir. Nos pasamos ya directamente a Iranae. Es un atacante energético. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Tenemos su pasiva que es la restauración de naturaleza. En cada ronda. Si este euro tiene un 25% de vida o menos. Se cura por 20% de ataque de energía. Es decir. Si tiene 100 de ataque de energía. Se curará 20 de vida. Para poner un ejemplo. La de líder. Tiene un 50% de probabilidad de ganar 3 de energía. O 3 maná cada turno. La habilidad grande. La voluntad de vida. Una curación de energía de escudo para todos los aliados. Los aliados con el máximo de salud ganan escudo. Y un 25% del ataque de energía. Y todos los aliados ganarán salud. Y el 90% de ataque de energía. Es decir. Si los aliados tienen toda la vida. Ganan un escudo. Y un 25% de su vida de ataque de energía. Y si les falta salud. Ganarán un 90% de salud. Del ataque de energía que tenga Iranae en ese momento. Su segunda habilidad. La solidaridad. Es un ataque a un solo enemigo. Un golpe del 168% de daño. Cada aliado con más del 75% base. Salud. Obtendrá un 5% de daño adicional. Si la habilidad de solidaridad. Mata a un enemigo. Obtendremos un maná. Y la habilidad básica. Un golpe del 100% de daño. Y un 20% de probabilidad. Infligir ataques de energía reducidos. Durante dos turnos. Al objetivo. Al que ataquemos. Siguiente personaje al conseguir. Se trata de Sula. Es un. Personaje de ataque energético. ¿Vale? Y es. Digamos. Es un sanador. Para que lo vaya subiendo. Su. Digamos. Su pasiva. Sula. El aliado obtiene un 5% de defensa de energía. Con lo cual es muy bueno. La siguiente. Esta es si la pusiéramos de líder. Los aliados obtienen un aumento del 6% de defensa de energía. Su habilidad grande. Curación a todos los aliados. El apoyo de emergencia. Si un aliado tiene menos del 50% de salud. Curará un 126% del ataque de energía que tenga Sula en ese momento. Y si no. Pues cura un 120. Y aún así. De todas maneras. Curará un 126% del ataque de energía que tenga Sula en este momento. Entonces. No sé por qué no está unida esta habilidad en un solo texto. El apoyo defensivo. Es una curación de energía también a un solo aliado. Curará un 223% del ataque de energía al aliado que elijamos. Y concederá defensa de energía aumentada durante un turno. Y su básica. Atacará a un enemigo. Haciendo el 100% de daño al ataque de energía que tenga en ese momento Sula. Y un 40% de probabilidad de infringir una defensa de energía reducida a ese enemigo. Vamos con el siguiente personaje a conseguir subir y mejorar. En este caso es Ciclón. El tipo oscuro del anterior. Es un atacante también de energía como su homólogo. Ciclón tendrá un 4% más de ataque de energía. Esto es una pasiva. Una ventaja. Una autoventaja para él. Y aquí dice que los aliados energéticos tendrán un aumento del 8% del ataque energético. Si los pusiéramos a él como líder. Lógicamente para poner a Ciclón como líder debemos llevar personajes que simple y llanamente ataquen. Sean atacantes energéticos. Si llevamos unos físicos no se beneficiará digamos de esta pasiva. O de esta habilidad de líder. Al igual que su homólogo atacará a todos los enemigos 4 golpes del 27% de daño a cada uno. Y un más 5% de daño por cada ventaja que tenga encima Ciclón. La meditación de batalla igual que su homólogo es una ventaja propia que ganará ataque de energía aumentado durante dos turnos y obtendremos otro turno automáticamente. Con lo cual llevar a este y a su homólogo de luz en un mismo equipo puede ser muy muy bueno. Y muy destrozante. Y su habilidad básica un 90% de ataque de energía que tenga Ciclón en ese momento. Y un 40% de probabilidad de reducir la defensa de energía del enemigo al que ataquemos. Siguiente personaje a conseguir. Ya quedan 3 ¿vale? En este caso se trata de Dendar. Que nos lo dan fácilmente. En campaña podemos obtener fichas. Con lo cual no hay problema. Su pasiva. Dendar obtendrá un 5% de defensa física. Con lo cual ya sabemos que es un atacante físico. Aunque es más estilo defensor. Más estilo tanque. Los aliados defensores obtendrán un aumento del 7% de la energía física. A todo aliado defensor que vaya con él. Si lo nombramos con líder. Pues obtendrá un aumento del 7% de la defensa física. Su habilidad es grande. El golpe y la cuchilla. Es un ataque físico a un solo enemigo. Dos golpes del 110% del ataque físico que tenga en este caso Dendar. Y un 40% de probabilidad de infligir aturdimiento durante un turno. Con lo cual muy bueno. La segunda. La táctica defensiva. Es una ventaja propia. Obtendrá provocar. Es decir. Que solo se le podrá atacar a él. Y ese provocar será durante dos turnos. Y ganará un escudo del 74% del ataque físico que tenga en ese momento Dendar. Y la básica es la cuchilla pesada. Un ataque del 100% físico. Y obtendrá un 20% de probabilidad de reducir la defensa física del personaje al que ataque. Ya solo quedan dos personajes. Uno es Yurai. Este también se puede conseguir en campaña. Es un personaje defensor. Con lo cual vendría muy bien utilizarlo. Utilizarlo en el mismo equipo que Dendar. En este caso. Es un atacante físico también. Y vamos a ver su pasiva. Cuando Yurai reciba golpes. Tiene un 25% de probabilidad de infligir ataques físicos reducidos. Sobre su atacante durante un turno. Si lo pusiéramos como líder. Los aliados tendrían un aumento del 5% de la resistencia. Su habilidad grande. El gran aplastamiento. Es un ataque físico contra todos los enemigos. Dará un golpe a cada enemigo del 99% de daño. Y un 20% de probabilidad de reducir la velocidad de los enemigos durante dos turnos. Con lo cual es un debut bastante bueno. Luego tiene provocar. Ganará provocar durante dos turnos. Y ganará defensa física aumentada durante un turno. Y además gana un 5% de subida máxima también. Al utilizar esta habilidad. Y el ataque básico que tiene. Es un golpe al 100% de daño a un solo enemigo. Y tiene probabilidad de reducir la defensa física del enemigo durante dos turnos. Y por último. El último épico que merece la pena subir. Se trata de Zora. Estas nos la dan directamente. Es con la que empezamos el juego. Con lo cual no vais a tener ningún problema en tenerla. Es un atacante físico. Vamos a ver su pasiva. Zora tiene un 5% de aumentar a ella misma. Su probabilidad de crítico. Luego si la ponemos como líder. Hará que los aliados tengan un aumento del 5% de la probabilidad de crítico. Con lo cual muy bueno. Su habilidad grande es un ataque físico a todos los enemigos. Un solo golpe a todos los enemigos. Del 130% del ataque físico que tenga ella en ese momento. Y un 40% de probabilidad de infringir sangrar. Es decir, sangrar es que van a perder vida en los enemigos. Poco a poco durante dos turnos. Y si consigue un golpe crítico. Sangrar será seguro durante dos turnos. Porque no se podrá resistir. La patada sideral. Que es su segunda habilidad cargada. Un ataque físico a un enemigo. Realizará tres golpes. Del 62% del ataque físico de Zora. Cada vez. Cada golpe tiene un 20% de probabilidad. De aumentar el crítico de Zora durante dos turnos. Y el ataque básico será un golpe del 100% del ataque físico a un solo enemigo. Cada golpe tiene un 20% de probabilidad. De infligir evasión de crítico reducido al enemigo al que ataquemos. Y bien. Estos son los épicos de Crystal Ball. Por Heroes of Fate. Que yo recomiendo sacar, subir y utilizar. Son los mejores entre todos los épicos que tenemos aquí. Son los mejores. Los que más provecho se les puede sacar. Y los que en más modos de juego. Los podemos utilizar bien. Espero que os guste. Espero que os ayude este video guía. Y nos vemos en el próximo video.